Hola ser vivo que está compuesto de células, órganos, intestinos, y muchas más cosas, que me está viendo y escuchando a través de una pantalla grande, mediana o chica, y que al mismo tiempo está respirando. Soy Steven El Rayo reportándome en un nuevo vídeo. Oye, yo también soy Steven El Rayo, ¿eh? ¿Eh? Eso ya lo sé, somos la misma persona solo que yo me comunico a través del locuendo para expresar nuestra opinión en vídeos que no incluyen doblajes. Tienes razón. Yo hago la parte de los doblajes y fan-dubs. Es que no me gusta la voz o el tono para hablar como... en un vídeo como este. Ya sabes, el estilo de tops, críticas, haciendo malabar... Ey, me estás quitando tiempo del vídeo, ándate a hacer doblajes o hacer tarea pero fuera. Bueno, me voy. Pero con esa actitud, puede que haga algo al respecto. Ok, sin más rodeos de toros, empecemos. My Boy, un diamante en bruto. My Boy, es un emulador para Android 2.0 en adelante que sirve para jugar juegos de la ya muerta Game Boy Advance. A simple vista no puede parecer un emulador destacable por su simple diseño, aunque es todo lo contrario y supera incluso a la misma consola en algunos aspectos. My Boy es super, a la hora de correr los juegos ya que, ahorra la batería por su sistema de emulación. Se puede jugar multijugador por internet o Bluetooth, puedes añadir trucos y trampas a los juegos, como visitar lugares que son inaccesibles de alcanzar sin trucos. Si no quieres aguantarte la historia de un juego y directamente pasar a la acción, este emulador permite adelantar la velocidad del videojuego para saltarte partes aburridas o pantallas de carga. Multitox incluido, para esos juegos que requieren que oprimas dos botones al mismo tiempo, como Mario Bros, Sonic, Rayman, etc. Cambiar los lugares de los botones de la consola Game Boy Advance, controlar el sonido del juego y mucho mucho más, en un simple teléfono. A pesar de todo lo anterior dicho, no es un emulador perfecto, por unas pocas pero importantes razones. Filtradores de pantalla o, Scream Flitterer, son una herramienta que se usa para lograr que los videojuegos retro, se vean menos pixelados. Aunque el concepto suene bien, la mayoría de los Scream Filter que hay en la actualidad no cumplen con el concepto originalmente planteado. El emulador te viene con uno de estos filtradores, pero en realidad no me gustó, es horrible, es más diría que arruina la experiencia del juego en la parte visual. Tal vez parezca exagerado, pero el disque filtrador solo hace la pantalla borrosa, lo peor es que ni siquiera lo noté la primera vez que jugué un juego en este emulador, pero, que hay un pero, hay una opción que hace desaparecer este filtrador y se vea con los gráficos originales, y ahí si me gustó, ya que si tienes una pantalla HD, el juego se verá pixelado, pero en HD. El segundo desperfecto, es la limitación del multijugador. El multijugador en la consola original era de hasta 4 personas máximo, pero como nunca tuve una Game Boy, ni amigos que tuvieran Game Boy porque nací a partir del año 2000, pues no sé cómo será jugar de a 4 personas, tengo una vaga idea de lo que es hacer un emulador gracias a un youtuber que trata temas de videojuegos retro, emuladores, y más cosas variadas. Se llama Fishy Mike, su canal es https-m-youtube.com-volteadas en el UCI, OVN desvío, un emulador es un conjunto de códigos que se pasan de un sistema a otro, que en este caso es de una consola a una computadora. Y es un trabajo realmente duro de hacer, para pasar cada línea de código y que el programa lo represente bien y sin fallas. En My Boy solo se puede jugar de dos jugadores al mismo tiempo y no solo eso, sino que puedes jugar en cualquier lugar, en la casa, en la hora libre de la escuela, que por su pollo que ya lo he hecho, en la ruta, en el Uber, o en el baño. Lo malo y en serio lamentable, es que los creadores de este emulador tan sorprendente no han implementado la opción de cuatro jugadores, incluso le mande un mensaje por Gmail al creador o los creadores para ver si piensan implementar la emulación de cuatro personas, y... y... no me ha respondido. Pero si me responde lo haré saber en un vídeo, eso seguro. Yo lo consideraría perfecto si se pudiera jugar de cuatro jugadores pero que se le va a hacer. Bueno ese ha sido el vídeo, espero que les haya gustado, este vídeo se hizo con la intención de dar a conocer a este emulador que te dará muchas horas de diversión y que claro, es mucho más disfrutable con amigos. La lección juegabilística y de la vida de hoy es, estudia para un examen, y no te la pases jugando videojuegos retro o de ningún tipo en lugar de estudiar. Que les vaya bien en la vida. Hasta pronto. Pero no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Todo por el overhead de túale, �bre, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.